Preguntaron hoy una persona que tenía un trabajo aquí de vender, vamos decir, vino por seis años. Hizo un mercado de nombre, hizo para publicar el nombre de la compañía y todo eso. Vino una persona que hizo, empezó a vender de la misma firma, más económica. Ahorita ellos pidieron de no hablar con él. No, él va a hablar, va a decirlo, de no puede vender más. No, 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 no. Ahorita, ¿quién tiene razón? La persona que compró puede venderla como mercancía, segundo, puede vender mercancía o no puede vender mercancía. Entonces necesita saber, esto es el pensado de esa sagaz bull. No es así. Si una persona va a vender aquí camisa, otro puede traer otra camisa en la misma, con misma firma y puede vender. Este no considera sagaz bull. Desde la halachal no es sagaz bull. Una persona tiene tienda, es de camachalco. El otro quiere abrir otra tienda en la misma y vender lo mismo cosas que el primero, no es sagaz bull. Es una cosa bonita, puede hablar, puede arreglar, puede arreglar, pero no arrocha, arrochamos esa sagaz bull. La sagaz bull es muy lejos de esta, de más, casi no hay. Una persona que no hay mucha persona. Entonces una persona abrió super, chiquito, vino un amigo, abrió el mismo, igual. Entonces un gritar, gritar, sagaz bull, se fueron, se fueron al abe de din, abe de dijeron que no hay nada que hacer. No es considera sagaz bull. No, pero no hay compromiso que el vendedor le dio la exclusiva. Problema de la vendedor. ¿Y con eso no se puede hacer nada? Puede hacer, yo dijo a él, hacer juicio con el vendedor. Vendedor. Él hizo con usted un contrato, con él puede arreglarlo en un juicio, pero él no, él vive en Estados Unidos. Necesita ir ahí, pero aquí no tiene que ver. La persona que compró, era sin condiciones, sin nada, puede vender, lo requiere. No hay nada que hacer en este caso. En este caso es muy triste de trabajo, de seis años y todo. Pero no tiene que ver con halakha. Halakha es una cosa de tristeza, es otro asunto. Ahora, unas personas que yo pregunté ayer, yo terminé de investigar el asunto, detienen minyán antes de la net, después de la otra shahara. O va a hacer tefilá en la salida del sol, solo. ¿Sí? O al revés. Tiene, puede tener minyán después de la net, o en la salida del sol va a hacer tefilá solo. ¿Qué es mejor de hacer? Con la net solo, o minyán antes, o minyán después. Esta es la pregunta. Entonces, la respuesta es así. Si esta persona es persona de nivel alto, si él no hizo quevena en la tefilá, él pensar, de él puede tener confianza con él mismo, de él necesito repetir la tefilá, porque no hizo quevena, lo que sea la nacha de nivel alto, lo que sea ahorita en la tefilá, porque es la iguna de nivel alto, la persona de nivel alto, que no hizo quevena en la voz, en la primera braca, esta persona no salió a la tefilá. Pero no es lo que no tenemos que hacer, lo que sea ahorita de nivel alto, es la costumbre de nivel alto, lo que sea no tenemos quevena, que no hacemos, le llegamos a la tefilá. Así es la costumbre ahorita de todos los amistades. Entonces, pero si esta persona es una persona de nivel, de cuando él no hace quevena, es repetir, esta persona necesita hacer tefilá con la salida del sol, no importa si no hacer con niña. Pero si esta persona es persona de la mayoría del mundo, de no hacer quevena, porque si él no hace quevena, seguir la tefilá, entonces esta tefilá, según la aclarada de Anís, no acepta, pero el mitzvá de tefilá tiene. Entonces, esta persona, mejor, minyan después de la net, o minyan antes de la net, y no hacer tefilá solo cuando él no saliera del sol. ¿Por qué? Porque cuando no saliera solo, es un problema grave, según el alma de Kanoch, no saliera de probar nada. Ahí con minyan, con tibur, es otra cosa, con tibur, con la tibur, la tefilá sale. Entonces, en este caso, es hacer tefilá de minyan, después de la salida del sol, o antes de la salida del sol, de no hacer tefilá solo. Hablamos hoy en persona, de costumbre de él, es como la mayoría del mundo, de no hacer caberná en la tefilá. ¿Caberná en la tefilá qué quiere decir? Salomén de la barca, la barca de la abuela. Si hizo la barca de la abuela, esta considera con caberná. Si no puede hacer con caberná con caberná, con caberná de la abuela, solo esta persona, mejor, hacer tefilá de la tibur. Entonces, que habíamos mucho halakot. ¿Qué dijo el marido? No puede hacer robes chumín por tibur. ¿Qué puede hacer la tiburá solo? ¿Qué problema? Esta tiburá solo, con caberná. No, si es la persona de tiburá de magoría, de muñón, no hace caberná, no puede hacer robes chumín. Cambiamos otra, la chavó de yaíra. Si es pará de la tiburá, poden decirlo en cualquier lugar de la tiburá, que es sube de sube, que es sube de sube, y si es hacer una cosa de es sube de sube, que es sube de sube, para, para, que es sube de la tiburá o no, la chavó de yaíra no, la tiburá no, la tiburá no, que es sube de la tiburá. Sigue una cosa de la tiburá, que es sube de sube, solo, hacer sin, con caberná, considera, en lugar de la tiburá, y hacer sube de sube, sin, que es sube de sube de sube de sube,